Hola amigos, muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a Realidades con Deyanira López. Como siempre, todo un gusto para este equipo poder llegar con ustedes a presentarles las principales informaciones que han sido noticia durante el transcurso de esta semana. Acomódese que aquí una servidora se encarga de presentarles a todos en detalle las principales informaciones. Hoy estaremos hablando sobre la jornada especial de vacunación que ha sido anunciada por el presidente de la república que ya inició y cómo las autoridades en el caso de Santiago se han unificado en estos trabajos para llevar a toda la población este sistema, este proceso de inoculación. Hablaremos sobre lo que ocurre en la frontera con el desvío del río Masacre y cómo durante esta semana nacionalistas de diversos puntos de nuestro país se trasladaron hasta Bajabón y allí realizaron una manifestación haciendo un llamado al presidente de la república y demás autoridades para que eviten que continúe siendo desviado este importante río que es beneficioso para el sector agropecuario y productivo de esa zona del país. Por supuesto, también tenemos un resumen de todos, todos los hechos delictivos, los hechos de sangre que han acontecido aquí en Santiago. Así es que póngase cómodo y vamos a entrar en materia de inmediato. Como dije anteriormente, el presidente de la república en esta semana anunció la jornada especial de vacunación. Esto con el objetivo de llegar a los dominicanos para que todos o la mayoría puedan vacunarse y puedan tener esta protección para evitar el contagio del COVID-19 o los efectos que esto pudiera traer en los casos de que usted no esté vacunado. Ya sabemos que usted pudiera complicarse, que usted pudiera estar ocupando una cama de unidad de cuidados intensivos o uno de los ventiladores. Esto es lo que se busca, que toda la población acuda masivamente a aplicarse las vacunas. Un esfuerzo hecho por este gobierno dominicano de traer las dosis necesarias para que usted logre cubrirse. Ya tenemos la Sinovac, ya tenemos AstraZeneca y están haciendo un esfuerzo por traer la Pfizer para que también los adolescentes puedan iniciar con este proceso de inoculación. Veamos entonces cómo las autoridades provinciales aquí en Santiago se han unido. Tenemos que el Ministerio de Salud Pública, la Gobernación Provincial, el Ministerio de Educación, Obras Públicas, Defensa Civil, Corazán, Policía Nacional y otros se han unido para lograr aumentar la cobertura de las vacunas. Pues en Santiago, según las informaciones, aproximadamente 400 mil personas ya han sido inoculadas. Vamos a ponernos a disposición con personal humano, con material logístico, con vehículos, con todo lo que haga falta, que necesite el Ministerio de Salud. Tenemos entonces que un 66% de la provincia corresponde a la gente vacunada. También vacunar a las familias. Entonces vamos a tener, ya nosotros lo hicimos con seis puntos de vacunación el fin de semana pasado, antes de entrar a la semipresencialidad, esos politécnicos. Vamos a seguir implementando este fin de semana los puntos de vacunación. Para apoyar esta jornada de vacunación con todo nuestro personal, con toda nuestra logística, para que sea exitoso y se lleve a cabo en la mayor cantidad de población aquí en la provincia de Santiago. Expresaron, se trata de un esfuerzo de todos y de suma prioridad que la población haga conciencia de que además de la vacuna debe seguir con las medidas protocolares contra el COVID-19. Sabemos que ya usted conoce las medidas, pero debe aplicarlas. No es únicamente que usted sepa cuáles son. Uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento social y lavado constante de manos. Esto, con el refuerzo de la vacuna, entonces podría evitar que usted se contamine del COVID-19. Asimismo, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, durante esta semana realizó una rueda de prensa. Allí puso a la disposición del gobierno central, también de las autoridades de salud pública, parte del personal de la alcaldía, así como equipos para que puedan formar parte de este proceso de vacunación y para aplicar también las medidas pertinentes contra el COVID-19. El alcalde de Santiago, Abel Martínez, estableció que es el momento propicio para aunar esfuerzos y continuar la lucha contra este virus, contra el COVID-19, para entonces evitar que sigan incrementando los casos positivos. Este también invitó a la ciudadanía a vacunarse como parte del proceso de protección. Enfatizó que no se debe bajar la guardia, que hay que aumentar las medidas para no caer en la situación en la que se encuentra la mayoría de las provincias, por lo que el personal de la alcaldía, así como los equipos y espacios públicos, fueron ofrecidos para un trabajo mancomunado contra el COVID-19 o para ubicarse en puestos de vacunación. Escuchemos. Actualmente, como lo han dicho las instituciones correspondientes, estamos en una situación calamitosa, trágica, en este momento de la pandemia. Lo que nos lleva a nosotros a ser responsables, y no quiere decir que porque Santiago no esté entre aquellas provincias que están en peor situación, no debamos cuidarnos. Al contrario, debemos redoblar los esfuerzos para proteger a nuestros ciudadanos, a los envejecientes, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a la juventud. Todo el personal y los departamentos del ayuntamiento están disponibles, así como su parque vehicular, para colaborar en estas labores que debemos llevar a cabo junto con las instituciones de salud de la República Dominicana. El funcionario expresó que para finales de mes estarán evaluando como medida a ejecutar exigir la tarjeta de vacunación para el acceso a lugares públicos como los parques y otros lugares de esparcimiento concurridos, pues la prioridad es la salud de los santiagueros. De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos estuvieron a favor de esta medida que puede ser ejecutada a finales de junio. Otros entonces dijeron que no, que sería un abuso de poder. Sin embargo, esto es parte, esto es como incentivando a la población a que se vacune para que pueda andar libremente disfrutando de los espacios públicos y sin el miedo de poder contagiar. Porque vamos a recordar que hay casos asintomáticos de COVID-19. Usted puede ser portador del virus y no saberlo porque no presente síntomas. Si usted está vacunado, entonces estos síntomas serían más leves, menos y se evita, se evita que continúe incrementándose los casos de COVID-19. El presidente de la República también estuvo anunciando una serie de medidas que entraron en vigencia de inmediato.